O ha declarado, no les voy a dar dinero. ¿Y quién se lo está pidiendo? Porque ahorita no le estamos pidiendo dinero. Ahorita le estamos pidiendo que respete la ley. Que respete los acuerdos que nosotros ya tuvimos con administraciones anteriores. Que no nos esté quitando derechos adquiridos como es el servicio médico. Que no le va a costar más ni menos.